La gente en las gallinas ¡Dónde está la gente en la selva? ¿Dónde está la gente en la selva? ¡Arribaz! ¡Arribaz! ¡Arriba! ¡Arribaz! Pervom Blar más arriba Mándose hacia arriba De aquí pa' acá La mano arriba señoras y señores La mano arriba la gente más alegre ¿Dónde está la manchita más activa de esta noche? Riquísimo ¡Saltando, saltando, 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 saltando sin parar! Mario Ruiz Y el chicleo, Jordi Producciones La batería salió Mira que bonito pero mire cómo huele Tantita rato, viene cao, no se cao, mueve cao Tome rato, viene cao, bonito pa' Va, va, vuelve para el rato Sigue que bonito, mire que bonito Sigue como baila, vamos Sacude, mami, sacude 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 Así, así, así me gusta a mí Así, así, así me gusta a mí Que rico, paletibio sexual, paletibio sexual, paletibio sexual, paletibio sexual ¿Dónde están los hombres solteros? ¿Dónde están los solteros? Todos los solteros y vamos a saltar Y todos los solteros y vamos a saltar Y sal, y sal, y salta, salta, sal Y sal, y sal, y salta, salta, salta ¡Saltando sin parar! 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 ¡Eso! ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Una bulla a las solteras! ¡Chantabara! ¡No se los gané! ¡No te olvides de tomar tus siete raíces! ¡Que nos vamos a la selva peruana! ¡Allá vamos! Rioja ¡Moyojama! ¡Jarabundo! ¡Gor proxy por Bellavista! ¡Jurri! ¡Qué combo detenen, amigos! ¡Hey! 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 ¡Qué sedan, digo, sabón! ¡Hey! 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 ¡Ey! ¡Qué stephan, digo, sabón! ¡Hey! 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 Las mujeres vamos a mover ese tremendo cuerpazo, gays, las mujeres movemos ese tremendo cuerpazo Y mueve tu cuerpazo, y mueve tu cuerpazo, y mueve tu cuerpazo, y mueve tu cuerpazo Ella es, ella está feliz Así, con tan solo 17 añitos Así es Presentamos arriba, 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 señores La Má Baby, porque estas son las canciones de mi tierra Eso ¿Dónde está la gente, Huancabamba? Levante la mano, Huancabamba, señores Si tú eres en Huancabamba, arriba, 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 arriba Eso, eso, eso Huancabamba, dale Arriba, ¿sabes, Huancabamba? Eh, eh, fortisísimo Eh, eh, ellas son las sabrositas Eh, eh, para ti Orlando Chukihuaca Chukupare Ah, 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 ah Y así, que acabará Muy bien, muy bien Sacude, sacude Sacude, mami, sacude Sacude, mami, sacude Sacude, mami, sacude Y así, que más carita, carita, vamos Sacude, cará, sacude Sacude, mami, sacude Sacude, mami, sacude Sacude, mami, sacude Vamos viendo el toto Vamos viendo el toto Vamos viendo el toto La huelita Hueltecita 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 Vuelta, vueltita, 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 eso Arriba, arriba, arriba señores Ceví de flor La más alegre, la más divertida, la más sonriente Charly Producciones No vamos a la selva, oye William Elendres William Elendres García Bacababa La Guarida Timoteo Farcegue Con cariño Rayo Los Enestar Charly Lo máximo, lo máximo Feliz aniversario Mi gente de la Bermeja Salud Ahora sí, presentamos a Flor ¡Ah! Con tan solo 18 añitos ¡Sí! Mira qué bonito, mira cómo jueve, mira cómo jueve, mira cómo jueve, mira cómo jueve, cómo jueve, cómo jueve, cómo jueve, cómo jueve, cómo jueve, cómo pMusic La rica, pa'a, va, wa ah, ni fuerte, pa'a, va, vamos Boquiste se asimuna, boquiste se asimuna, boquiste se asimila, boquiste se a ladera Boquiste se asimuna, boquiste se a marera Así, vueltita, 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 vueltita Nos paramos, vueltita, vueltita, vueltita Y toma, 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 vamos Y arriba producciones Pantalones y Gol Maxima Lo mejor en pantalones En Chiclario, Zapatería, Santiago La verdad es Campos Me habido a Fernando Campos con cariño Garrigo Un sentimiento Blanco Azul de Poco y Poco Didero Orlando, Chukipoca Grupo Díselo Oye Cachiro Oye Borrego Díselo Y esto se acabó ¿Dónde está la gente de Huancabamba? ¿Dónde está la gente de Huancabamba? ¡Tres rap para Huancabamba! ¡Ijit! ¡No escucho nada más fuerte, Ijit! ¡Ijit! ¡Ijit! ¡Arriba Huancabamba, mis amores! ¡Ijit!